buenas mi gente bienvenidos a su canal salud y ciencia el día de hoy te traemos un jabón en barra súper efectivo para arrancar el sucio de tu ropa con ingredientes fáciles de conseguir y muy económicos continúa viendo el vídeo hasta el final para que sepas cómo prepararlo los ingredientes usaremos son agua detergente en polvo jabón de cuava bicarbonato de sodio glicerina líquida y por aquí tenemos un molde de silicón lo primero que haremos será rallar nuestro jabón vamos a rallarlo de este lado para que nos salga un poco más fino y sea más fácil disolver rayamos bien nuestro jabón aquí tenemos lo que es una pasta de jabón de cuava que tiene 160 gramos si no encuentras de este tipo de jabón puedes usar cualquier tipo de jabón que sirva para lavar no importa en mi caso yo estoy usando este que es jabón de cuava que es excelente para limpiar la ropa muy bueno para dejar la ropa limpia y fresca listo aquí está rallado nuestro jabón ve que fino ha quedado y así será más fácil disolverlo aquí tenemos medio litro de agua ya tenemos previamente calentando y vamos a echar nuestro jabón de cuava y lo dejaremos por unos cuantos minutos para que se ablanda un poco para luego empezar a remover lo dejamos acá y luego continuamos listo ya está ahí nuestro jabón en remojo ahora ya después de haber transcurrido esos minutos vamos a empezar a remover lo removemos bien hasta que cada parte de nuestro jabón de cuava se disuelva si no estás suscrito a nuestro canal aún puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos ya está disuelto ahora vamos a echar lo que es nuestro detergente en polvo tenemos aquí una taza de jabón en polvo es un excelente arranca detergente al suyo nuestra ropa es muy bueno y por eso lo hemos elegido en tu caso puede usar el de tu preferencia el que usas habitualmente para lavar tu ropa removemos bien hasta mezclarlo con los demás ingredientes removemos ahora vamos a echar dos cucharadas de lo que es glicerina líquida esta es excelente para limpiar nuestra ropa vamos a echar dos cucharadas soperas de la glicerina líquida listo ahí está y vamos a remover igualmente para que se pueda unir con los demás ingredientes se removemos deja tu comentario para saber que te pareció el vídeo y que otro vídeo te gustaría ver en nuestro canal removemos para que se mezcle con los otros ingredientes para mezclarlo bien por último por último vamos a agregar lo que es dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio aquí tenemos una y dos cucharadas y vamos a remover removemos bien para que se mezcle con los otros ingredientes pueden ver que como se le echa el bicarbonato la mezcla se va tornando más espesa como pueden observar seguimos removiendo para que se pueda mezclar removemos miren como está ya la consistencia cremosa y tiene un colorcito verde que se lo ha dado lo que es el jabón en polvo muy bonito ha quedado ahora vamos a lo que es envasar o echar en nuestro molde de silicón nuestro jabón ya está bastante cremoso ya se está enfriando y debemos echarlo en el molde cuanto antes para que no se nos vaya a pegar de nuestra olla ha quedado muy bien y lo vamos a ir colocando en nuestro molde y vamos a ver cuánto nos sale este moldecito de silicón tiene 6 lo puedes conseguir en cualquier lugar que vendan artículos para hacer artesanías como de jabón y velas es excelente para este tipo de cosas como para hacer jabón son excelentes fáciles de desmontar seguimos rellenando aquí lo tenemos tenemos 6 de esto y 2 de en este otro molde ahí está tenemos lo que son 8 jabones ha quedado excelente vamos a desmontarlo a ver cómo ha quedado miren está bien durito lo hemos dejado varias horas en reposo y ya ha endurecido mientras pasan los días más va endureciendo listo miren cómo ha quedado aquí el resultado de nuestro jabón ha quedado excelente sirve tanto para ropa blanca como para ropa de color si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale me gusta jencio 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 때